en enero de 1969 se publicaba uno de los discos debut más influyentes de la historia del rock despegaba Led Zeppelin y el rock cambiaría para siempre Jimmy Page ya era un guitarrista respetado y un experimentado músico de sesión al igual que el bajista y tecladista John Paul Jones Page integraba The Yardbirds pero la banda se desarmó y el guitarrista pensó en armar una nueva versión pero para ello también había que reclutar cantante y baterista su primera opción para la voz solista era Terry Reid pero Reid comenzaba su carrera como solista y decidió recomendar a un amigo suyo un joven de apenas 20 años llamado Robert Plant este a su vez trajo a un baterista amigo John Bonham a menos de un año de formada Zeppelin entró a grabar y requirió apenas 36 horas de estudio con los músicos tocando en vivo para registrar 9 temas desde el 6 de febrero el sonido demoledor del álbum debut de Led Zeppelin puede estar en tu discoteca con clásicos del rock de coleccionables El País